Yeah, Navarro, 1, 2, 1, 2, greenie, yeah Play that, play that, DJ play the music, play that, play that Yasnie el Navarro music, play that, play that DJ play the music, sube, sube, turn out the music Hey, DJ, hey, da-da-da-da Súbele el volumen, tune it up up I'm feeling so good, I'm feeling amazing I'm looking so fresh Hashtag blessing Sin control se formó, la fiesta empezó Jazzny en la barro y el party se armó Yo sé que te gusta, yo sé lo que quieres Tu cuerpo me pide, mueve, mueve, mueve Perreo, perreo y culi, pandeo Que empiece la fiesta, que empiece el meneo Perreo, perreo y culi, pandeo Nos vamos hasta abajo, que empiece el conteo Play that, play that DJ play the music, play that, play that Jazzny en la barro music, play that, play that DJ play the music, sube, sube Turn up the music Everybody getting ready Up, 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 up Ladies, right cheek, left cheek Make it clap, pa-da-pa-pap Ladies, right cheek, left cheek Make it clap, pa-da-pa-pap Greenies, die les fuc pa' gronche Pa' gronche Greenies, die les fuc pa' gronche Pa' gronche Sexología, mi materia favorita Noche y de día, vitamina todo el día Todas las nenas piden relajo 50 sombras de Jazzny en la barro Perreo, perreo y culi, pandeo Que empiece la fiesta, que empiece el meneo Perreo, perreo y culi, pandeo Nos vamos hasta abajo, que empiece el conteo Play that, play that DJ, play the music Play that, play that Jazzny en la barro music Play that, play that DJ, play the music Sube, sube Turn up the music Perreo, perreo y culi, pandeo Que empiece la fiesta, que empiece el meneo Perreo, perreo y culi, pandeo Nos vamos hasta abajo, que empiece el conteo consantoñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañ AND described La**